... Herida de gravedad, una mujer de 56 años que ha sido atropellada esta mañana por un camión que asfaltaba la calzada. El suceso ha ocurrido en el barrio de las Delicias de Valladolid, en la confluencia del Paseo de San Vicente y la calle Andalucía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya se conoce el nombre de la banda internacional que va a actuar en las fiestas de Valladolid el próximo 9 de septiembre. Su nombre, Primal Scrying. Un grupo que tiene tres décadas de trayectoria, escocés, de Glasgow y bueno, yo creo que incalificable porque si dijéramos que es una banda de rock nos quedaríamos cortos. Hacen rock, hacen rock and roll pero hacen música electrónica, hacen música de mucho tipo y yo creo que va a ser un gran éxito. Es un grupo habitual en los festivales importantes en Europa. Oscar Puente también ha anunciado hoy que va a aprobar una pequeña inversión para crear un memorial en las fosas del Cementerio del Carmen. Aquí la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid ya ha encontrado más de 200 cuerpos de víctimas de la represión franquista. Este mes de agosto coincluirán los trabajos de exhumación. Una pasarela de acero de 320 metros unirá el centro de Boecillo con las urbanizaciones Pago del Nugal y El Peregrino y también con el Parque Tecnológico. Un proyecto que ya tiene el visto bueno del Ministerio de Fomento y del Gobierno Central y que podría estar terminado a mediados del año 2019. Una exposición nos permite conocer el Valladolid de antes, edificios, monumentos y espacios que a día de hoy no existen pero que fueron importantes en su época. En tan solo unos minutos se lo mostramos.